El exilio puede ser ventajoso desde un punto de vista, como aquí por ejemplo se ha dicho, que podía ser bueno para la formación de los científicos, etc. Todo esto no es verdad. El exilio es perder algo que es nuestro, perder forzosamente algo que es nuestro, y esto es terrible. Si no que lean el excelente discurso del presidente Obama en su segundo mandato, y decía, todo aquel que voluntariamente quiere irse a otro país, tendrá siempre las puertas abiertas, y tendrá abiertas las de retorno, pero nunca forzosamente. Me pongo, por ejemplo, al frente de la plataforma Antileiber. ¿Por qué lo he hecho? Pues una cuestión de conciencia. Porque he estado 12 años de director general de la UNESCO, más tres de director general de la Junto, diciendo exactamente lo contrario. Diciendo, ojo, que educación no es capacitación. Ojo, que lo que tenemos que hacer es acercarnos a los niños. Ojo, que lo que tenemos que hacer es decirles a los padres, a los progenitores, que ellos son los grandes educadores de sus hijos. Que un sermón, que un sermón no tiene ningún valor. Que lo que tiene valor es el ejemplo. Vale más un ejemplo que cien sermones, se dice. Claro, lo que no podemos hacer de momento es decir, la educación es la escuela. Y la escuela será si no. Si la educación no es la escuela. La educación son los familiares, los amigos, la escuela, desde luego, la calle, los medios de comunicación. La segregación, otra vez los niños con los niños y las niñas. Pero es que no nos damos cuenta de que además esto es muy malo incluso para la propia creencia, en este caso la religión católica, que lo propone. Porque yo soy creyente, por ejemplo. Pero claro, soy un científico y yo creo en lo que creo. Pero lo que es cierto es que me gusta que haya un gran respeto para las creencias. Sea la creencia que sea. Y para todas las ideologías, sea la que sea. Ahora, el que haya una asignatura, una disciplina obligatoria o al menos evaluable. ¿Qué es eso? Se quita o se disminuye la asignatura de filosofía. Pero qué disparate. ¿Por qué? Pues porque la filosofía es la base del desarrollo intelectual. Y las enseñanzas artísticas, ¿qué? La fotografía, la música, la pintura, las artes plásticas. Todo esto, todo esto es lo que incita a la creatividad. Cada uno puede inventar su futuro. Pues esto fuera. Aquí lo que sea de memoria. Lo que... Ah, y esto sí, ¿eh? Mucho inglés. Mucho inglés. Vamos, pero qué disparate. Primero, primero. Los niños lo que tienen que hacer. Lo primero es hablar bien la lengua de sus padres. Esto para empezar. El bienestar es que uno puede decir, soy libre. El bienestar es que uno puede decir, soy responsable. Digo lo que pienso. Pienso lo que digo. Pero después digo lo que pienso. Tengo capacidad de expresarme. Tengo capacidad de decir a esto que sí, a esto que no. Tengo la capacidad de creer o no creer. Tengo la capacidad de ascender o sumergirme. Soy libre. Así es como define la UNESCO a la educación. No una capacitación determinada, unas destrezas, unas habilidades. No, no. Es esta libertad. Hace poco leía, y después lo he repetido muchas veces, una frase de Lennon, de John Lennon, que me entusiasma. Dice, el primer día que fui a la escuela, me preguntaron qué quería ser de mayor. Y yo contesté, feliz. La profesora me miró y me dijo, no ha entendido usted la pregunta. Y yo le respondí, usted no ha entendido la respuesta. Yo defiendo los derechos humanos. Y los derechos humanos dicen, en el primer párrafo del preámbulo, dicen, estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo. O sea que, esta historia ensangrentada de una guerra, otra guerra, otra batalla, otra batalla, siempre llevada por unos cuantos hombres, muy pocos. Y el resto, nada. Invisibles. Y además diciéndonos desde el principio que esto no tiene remedio. Imposible. La palabra imposible nos la han puesto aquí, en la cabeza. Y todos hemos estado diciendo, esto es imposible. O sea, nosotros, ¿cómo podemos mirar a los ojos de nuestros hijos y de nuestros nietos? Si estamos dejando, aquí lo importante, a ver, ¿quién gana más dinero? Deslocalización productiva. Sí, señor, hombre, vosotros, que produzcan en China y en Bangladesh y tal, que produzcan. Y además, en las condiciones, esto no nos interesa. Nosotros miramos para otro lado. Las condiciones, no nos importan. Las condiciones, no nos interesa. No, no. Hay que cambiar radicalmente. Es una crisis sistémica. Hay que terminar de una vez con esta crisis sistémica. Y tiene que haber una reacción popular. Un clamor a través de los medios de comunicación. Tiene que haber un clamor de toda la gente diciendo que no. No, lo he escrito también hace muchos años. Revolución. Lo puse en una pizarra. Y después taché la R. Y dije, evolución. Evolución es lo que nos enseña la naturaleza. Y es muy sabia la naturaleza. Lleva muchos siglos. Es decir, yo pienso que en ocho o diez años puede haber un sistema democrático a escala internacional, a escala regional, a escala local. Y que pueden cambiar las cosas. Si no cambiaran por evolución, habría una revolución. Y ya vemos que las revoluciones normalmente no terminan como uno desea. En Europa lo que queremos. Tenemos que tener en Europa un nuevo tratado rápidamente. Sobre todo de índole política donde se definan qué es lo que se espera de cada uno de los países. Pero esto de qué momento. Ustedes, la austeridad. Ustedes tienen que hacer eso. La troika. ¿Qué es eso? Unos mercados nombrando directamente sin elecciones. Por eso digo que es un problema de democracia. En la cuna del pluralismo político y de la democracia que es Grecia. Y en Italia. Y todo eso lo hemos ido asumiendo y diciendo no hay nada que hacer. Los mercados mandan los mercados nombrando directamente. ¿Qué es eso? América Latina hoy nos está dando una lección de política. Nos está dando nuevos caminos. Nuevos caminos. Sobre todo personas como Lula. Tiene un mérito extraordinario. Y entonces lo que tienen que hacer es que el FMI tiene que regular los flujos financieros. Y el Banco Mundial tiene que ser Banco Mundial del Desarrollo. Que es así como lo llamó Roosevelt. Roosevelt fue un gran presidente. El presidente del Plan Marshall, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de la FAO para la Alimentación. Era un tipo que pensó en un gran diseño de futuro. Ahora tenemos que hacer un gran diseño de futuro. Albert Camis termina uno de sus libros diciendo los desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Y hoy podemos. Hoy podemos mucho. Y nos tenemos que atrever.